Otro tema, un voraz incendio se registró este sábado en el centro comercial Las Cascadas de la capital de El Salvador. El siniestro se originó en la tienda de artículos Office Depot y posteriormente se propagó a las bodegas del supermercado Walmart. Los reportes de los bomberos indicaron que 12 personas resultaron lesionadas, 10 eran empleados y fueron hospitalizados. Los bomberos lograron controlar las fuertes llamas, mientras que los servicios de emergencia investigan las causas de ese hecho. El presidente Salvador Sánchez Serén manifestó que está movilizando todos los recursos para responder a la dimensión del incendio. El origen y la causa del incendio no la podemos determinar ahorita porque para ello vamos a terminar de hacer la extinción total y luego hacer la investigación respectiva porque hay focos de incendio, lo cual impide poder hacer la investigación. Son problemas respiratorios por inhalación de humo, así como también crisis nerviosas y una persona que ha resultado con quemaduras de segundo grado en un 30% de su cuerpo.